De qué sirve la fuerza que tu amor me relata De qué sirve tener lo más fuerte del mundo y vivir sin tu amor De qué sirve el cabello si en el fondo lo bello no tiene que ver dónde está la razón Dónde está mi potencia que no da pa' tenerte Si tan solo convertes dejo de ser fuerte te digo verdad Dónde está mi presencia tan sensible a tu vida tan sensible a tu amor De qué sirve mi fuerza si ya está resentida y así pierde Sansón Al más fuerte le viento todo tiene su tiempo va a llegar una ilusión Me consuelo cuando dice que venga y que cante Aquella canción tan triste que habla de un amante De aquel ballenato viejo que quiero y que canto El que canto el viejo alejo que quiero y que canto yo Ese ballenato vive en mí entre más viejo mejor está Cómo vive tu presencia así, cómo vive tu cariño ya ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Ale, ae! ¡Oye! ¡Ae! ¡Sobrasura! No te olvides de aquello Que tu amor fue tan bello Y los aires borraron Tu amor lo taparon Tus huellas en mí Cuando crezca el cabello Cuando vuelva mi fuerza No creas que por eso te voy a olvidar Para qué tener todo Si se olvida de un modo Si el que no tiene nada Le falta mi fuerza Pa' ver que vencí Primero es que un héroe No lo quiere la historia Por culpa de un querer Que vive de los triunfos De grandeza y euforia Sin cariño y placer Al más fuerte del mundo Que se viste de gloria Yo lo he visto perder Me consuelo cuando dice Que venga y que cante Aquella canción tan triste Que habla de un amante De aquel ballenato viejo Que quiero y que canto El que cantó el viejo alejo Que quiero y que canto yo Ese ballenato vive en mí Entre más viejo mejor está Como vive en tu presencia Si, como vive en tu cariño ¡Suscríbete al canal!